Se trata de un proceso, es decir, no son series de eventos, incluso el encuentro de hoy no es un evento que se está realizando, sino parte de todo un proceso de animación misionera en nuestra diócesis y desde aquí, por supuesto, uniéndonos a todo el trabajo de Bolivia y de América entera. La Comisión de Misiones del Arzobispado ha sido privilegiada por impulsar toda esta actividad alrededor del V Congreso Americano Misionero y ya son varios años que estamos trabajando, porque hemos ido preparando los congresos de la infancia misionera, el de jóvenes, el encuentro diosesano, la participación en el Congreso Misionero Nacional y luego en el CAM en la ciudad de Santa Cruz. Como parte de este proceso, el día de hoy tenemos este encuentro en el Seminario San Luis para reavivar un poco este ánimo de todos los delegados que participamos en este Congreso y a partir de aquí empezar a trabajar lo que es aterrizar las conclusiones del Congreso Americano Misionero en el plan pastoral, la carta pastoral de nuestra diócesis, para insertar estas reflexiones de nuestra América misionera en los planes propiamente dichos de las parroquias y de las vicarías de nuestra diócesis.